Digo, no, muy emocionado, muy impactado, la verdad, yo por cuestiones laborales no pude asistir al draft. Lo estuve llevando vía live en Facebook y recibiendo la llamada del coach y del dueño. Pues es una emoción muy grande, de que saber, oye Rendón, te vamos a elegir, ¿cómo ves? Claro, claro, emocionado de formar parte de este gran equipo, de esta gran institución, y con grandes jugadores, grandes coaches. Les toca vivir una época muy importante ahora, jugadores, ustedes, que antes, los cinco años de elegibilidad, quizás seis a veces, en el fútbol americano colegial, era el final de una carrera, que empezaron desde muy pequeños. Ahora hay un después, con esto, la LFA. Así es, antes era a lo que, pues quinto año y ya, pues es mi último, ¿no? Y ahorita, pues yo creo que los jugadores ya tienen esa expectativa, ¿no? De salir, y bueno, aquí no se acaba, sigue la LFA y a seguir luchando por sus sueños, por seguir jugando, que yo creo que desde pequeños todos estamos ilusionados con brillar, ¿no? Con un equipo grande como lo es y ahorita la liga que nos da la oportunidad de seguir desarrollándonos. ¿Te imaginas este escenario, el estadio olímpico lleno en ese primer juego contra ratos el próximo 2 de marzo? Claro, no, es una emoción muy grande, este, pues bueno, yo lo, el año pasado lo vivía, veía a mis compañeros, este, ahora, desde las tribunas, pues ahora vivirlo desde abajo, ¿no? Toda la gente, familiares, amigos, todo Saltillo apoyando a Dinos, ¿no? El equipo de casa. Claro, este, los invitamos a toda la afición de Saltillo a venir todos los Juegos y ir apoyando, que para eso estamos aquí, para ustedes, este, más que nada, su, su, su apoyo incondicional en las gradas es lo que nos motiva.